Mirá, querido, acá el problema son las bocacalles, donde están los pozos, que no se puede pasar. Muy hondos están, los autos, la verdad, pegan abajo. Y esto es a raíz de que se cierra la 25 por el estadio, está la calle 26. Se cierra la 25 cuando hay este evento y todo el mundo pasa por acá, pero ya se mira más de un año que estamos reclamando, acá enfrente también, mitad de cuadra. Y no tenemos respuesta a nada, hemos mandado fotos, los vecinos han reclamado de todas formas, pero no tenemos respuesta, no sé a quién más llamar. Usted me había comentado que han hecho arreglos en la zona, pero esta parte no la terminaron. Exactamente, han arreglado la 27 por la 32, por la 531, pero la 26 no la han arreglado. ¿Qué piensa que, bueno, qué tienen que hacer? ¿Han hecho los reclamos? ¿No han tenido respuesta? Es que no sabemos ya qué hacer, porque hemos ido a la delegación, la gente ha presentado nota en la delegación, y ya no sabemos por qué. Arreglar están arreglando las calles, pero en esta cuadra no se ven. Lamentablemente no han venido para nada. Los vehículos que circulan en el lugar, bueno, claramente son de gran porte, porque para romper la calle así... Claro, son los camiones que vienen al estadio, y después los camiones que acá ponen todo valla, cuando hay este evento se pone todo valla, así que pasan los camiones, pasan los micros, y todo el tráfico. Que estas calles no están preparadas para tanto tráfico, porque no están hechas bien como es debido. Y aparte, los últimos arreglos que han hecho, los arreglos superficiales, el arreglo. O sea, no es que han limpiado, han dejado que se seque y después arreglar bien, bien, bien. Lo han hecho muy así, por arriba. Entonces eso no da resultado. ¿A usted le cuesta transitar la zona? Sí, hay que dar la vuelta por donde se pueda, porque acá, en esta esquina de 528 y 526, intransitable. ¿Ha tenido algún inconveniente en el auto, acerca de, a raíz del pozo? No, no, no. Yo no, pero se han escuchado de acá de casa, cuando la gente no conoce, que los golpes que pega el auto abajo. Porque entra más de media rueda en el pozo. Pero señor, ¿qué ha hecho reclamos por el estado del asfalto? Sí, he hecho varios reclamos, tengo los números y todo con la municipalidad, desde noviembre del año pasado. Igual ha habido eventos acá en el estadio, cortan la calle 25, pasa toda la gente por acá y los pozos siguen estando. Cuénteme, ¿cuáles son las calles así afectadas? Y acá la 26, en varias calles, 528, 527, y la 27 en 528 también. ¿Hace mucho está o se está haciendo hace poquitos meses? Hace mucho ya que está. Te digo, en noviembre del año pasado, no este noviembre. Que vengo peleando para que arreglen esto. ¿Esto a qué se debe? ¿Tiene idea? No, ni idea. La municipalidad contesta que va a pasar, que va a ser lo correspondiente, pero no. ¿Cuando llueve esto se empeora o no? Totalmente. Ni hablar de cuando llueve. Sentí los ruidos de los autos como dejan parte de la carrocería.